Hola a todos, bienvenidos una semana más a Reseñas Extremas. Hoy no os voy a dar ninguna pista de lo que traigo. Os lo voy a soltar así, ¡pum! ¡A la cara! No me entretengo más. ¡Vamos a ello! A ver, muchos ya estaréis diciendo, joder, ¿a qué se debe tanto misticismo? Bueno, vamos por partes. De momento, lo que os voy a contar es que es una banda de aquí, de España, y ha sacado una demo bestial. La banda es Full Moon Procession y la demo Unholy Sign of Blood. Vamos a ver qué nos cuenta Metalum acerca de Full Moon Procession. Bueno, pues lo que nos cuenta Metalum de Full Moon Procession es que son de aquí, de España. No especifica muy bien dónde, pero bueno, luego en la presentación veremos una pista de por dónde van los tiros. Llevan activos desde 2022, hacen Black Metal y hablan de ocultismo, oscuridad, guerra y satanismo. Actualmente con el sello Hermetic Blood Order, logo de la banda, que es una puta pasada. Y tenemos aquí, bueno, aparece como EP, aunque bueno, se podría considerar más una demo. Este Unholy Sign of Blood no parece fecha de lanzamiento, pero fue este pasado enero de 2023. Vemos que son cuatro temas, y sí, están grabados por las dos caras. Y la portavaca. Bien, ¿a qué se debe todo este misticismo? Bueno, aquí es que lo que tenemos es una máquina del tiempo total. Una banda que rinde tributo al Black Metal europeo de los 90. Si te gusta gente como Full Moon, Moonblood, Funeral, los primeros Graveland, este es vuestro grupo. Si podemos poner algún símil de aquí, de España, pues a lo mejor Nazgul, pero bueno, con una producción crudísima, casi básicamente abismal, porque las baterías son de estas que se oyen lejanas, con una reverb brutal, la voz igualmente. Parece que está en el más absoluto vacío y viene del más allá. O sea, sí que es verdad que me habría gustado, habría agradecido un poco más, el hecho de que, bueno, pues las voces fuesen más nítidas, dentro de que es la producción tan cruda como en los 90, pues que la voz sí que estuviese un poco más definida, pero igualmente las guitarras cortan. O sea, es que están afiladas de cojones. Un sonido, pues eso, de principios de los 90, de las demos que están grabadas, de hecho, cinta a cinta. Este sello, que luego os comentaré un poco a la hora de cuando veáis la presentación y demás, lo hace así, como antaño, sin tonterías. Cuatro temas, además grabados los cuatro, por las dos caras, también como se hacía antes en las demos. Cosas que, bueno, a uno le gustan. A alguien que es nostálgico como yo, pues se agradecen en este tipo de detalles. Cuatro temas de black metal sin piedad. Ya con los nombres que he dicho, a muchos se les caerán las lagrimitas, se echarán las manos a la cabeza, porque, claro, son bandas que no están bien vistas. Si eres uno de esos lloricas, esto no es para ti. Ojo, aquí no estamos hablando de política, estamos hablando del black metal que se hace. Si eres llorón y no has escuchado esas bandas porque eres llorón, esto no es para ti. Ahora, si eres fan del black metal y te gusta el black metal y entiendes el black metal, este grupo, joder, es una jodida maravilla. Cuando me hicieron llegar la promo por internet para que le pegase una escucha antes de que saliese, sí que tengo la suerte de que tengo un tema extra titulado Wolf's Return, que bien podría ser una outro, unos teclados brutales, pero bueno, aquí se recogen cuatro. Y ya os digo que son una puta barbaridad. Es que el tema Song of Iron and Thunder suena a puto Graveland, con esos teclados épicos y majestuosos. O Proleta en Steel, que suena igualmente a Graveland o Moonglow, una de las mejores demos que han salido en este país de black metal en mucho tiempo. Se agradece, de verdad, ese buen hacer que tiene la gente por recordar tiempos mejores, sobre todo en el black metal, en particular, porque, bueno, con la caza de brujas que está habiendo, la tontería que tiene la gente con el black metal, pues se ha convertido en algo realmente comercial. Se ha perdido la esencia de todo eso que representaba el black metal. Y aquí, por fin, un grupo además de aquí lo ha recogido, lo ha grabado y lo ha lanzado. Dicho esto, vamos con la presentación. Como sabéis, a mí me encantan los detalles y precisamente este sello que está dando sus primeros pasos, llamado Hermetic Blood Order, pues los lanza así, con una falquitrera con el logo del sello y dentro, pues está la cinta. También saca, creo que, diez tiradas en caja de madera. O sea, se le ocurra mucho. Pero luego, pues es una cinta al uso, grabada, no es agradable a la vista, no es agradable al oído, si te gusta bien y si no, te jodes y te aguantas, que de eso se trata, que es black metal, coño. El libreto, aquí, como os comentaba, antes, pues nos da una pista de dónde puede venir el grupo con los temas. Esto es corta pega en un papel fotocopiado, como en los viejos tiempos, joder. Así da gusto. Y este sello, pues se ha propuesto lanzar ediciones de bandas de black metal de este calibre. Sinceramente, a mí me parece de puta madre que un sello apueste por algo, por este black metal a día de hoy en este país. Me parece de lujo y además lo hacen sin intención de ganar dinero. Todos los lanzamientos que están sacando son a 6,66 euros. y me dijo mira, esto va a seguir así siempre. No queremos ganar dinero. Lo único que queremos es sacar lanzamientos de black metal en condiciones y nos lo curramos así. Chapo. Ventajas. Lo podéis escuchar por Bandcamp. Desventajas. Ya no os podéis hacer con esta cinta. Voló. Y normal. Normal. Cuando veáis, cuando escuchéis el contenido, mejor dicho, lo comprenderéis. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis dejarme un me gusta. Es más, debéis dejarme un me gusta y comentadme todo lo que os ha parecido. Si os ha gustado, si no... Pero lo más importante es suscribirse. Lo primero porque sigue siendo gratis. Y lo segundo porque podremos seguir descubriendo bandazas como Full Moon Procession, entrevistas, crónicas de conciertos, el mejor metal extremo nacional, internacional y underground. Nos vemos la semana que viene con otra bandaza. Hasta entonces, a escuchar buen black metal como se hacía antes. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!